¡Mofla en directo! ¡Llego el momento! ¡Mofla en directo! ¡Feliz me siento! ¡Mofla en directo! ¡Llego el momento! ¡Mofla en directo! ¡Feliz me siento! Fabricio Correa Delgado. Nació en Guayaquil el 12 de diciembre de 1959. Ingeniero mecánico de la SPOL y tiene un diplomado en Dirección de Empresas por el IDE. Es presidente de Aplitec S.A., empresa familiar que diseña y fabrica bombas de agua y estaciones de bombeo desde hace 39 años. Él dice que no es político. Está casada con esta amarillenta Tatiana Sen desde hace 39 años. Es padre de cinco hijos, abuelo de ocho nietos. Con ustedes, Fabricio Correa Delgado. ¡Halo! Y aquí estoy con el hermano mayor, Fabricio Correa. ¿Qué fue Cuñi a los años, Cuñi? Cuñi de mi vida. Yo siempre la extraño. Es la máxima, la mejor Cuñi que yo he tenido. No me supera. No hay como, no hay como. Cuñi. Esa pinta sexy que tiene. Para que vea Cuñi. A pesar de los añitos. Qué bestia, ¿no? Pero sabes que yo me mantengo. Igual tú, ¿no? No, Cuñi, te mantienes bien. Hay que guardar la salud. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿cómo nos dieron duro por el baile que nos pegamos? Bueno, el uno por ciento de los ecuatorianos nomás lo vio el cinco, el cinco. Son sufridores. Oye, pero se acuerda que a Rafael, su amor, le decía a Fernando Alvarado, le decía buestán. Porque tenía un zapato en el cerebro. Ha mejorado. Desde que está en Venezuela ha mejorado. Si no, ya no. Ahora, todos los troles que nos mandó ya están bien organizaditos, dan el mismo discurso. O sea, que a veces los extraño también yo al otro. Sí, sí. Se hacen extrañar. La verdad que sí. A mí me divierten. Fueron unas dos horitas de diversión. Sí, sí, sí. Pero, oye, oye, escúchame, ya vamos a dejar los troles un rato. Pero, este... ¿Está bien ya, no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo usted me ve? Qué bestia. O sea, que... Una recaída y regresate. Sí, sí, sí. El peligro de la trombosis son los primeros días porque se puede aflojar un émbolo al pulmón. y causarte un embolio. A Dios, gracias, ha superado eso. ¿Dónde fue el trombo? En la pierna izquierda. Sí saben que por eso es que me pidió la media. ¡Jajaja! ¡Coñe! Aquí está. ¡Vean! 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 ¿Y por qué tienes un flexómetro ahí? Porque yo soy ingeniero. ¿Que te lo estás midiendo? No, no, no. En una entrevista en Castigo Divino. Pero es que yo veo el flexómetro. ¿Para qué lo usas? Usted estuvo en Castigo Divino. ¿Se acuerda que al final hay preguntas? Ajá. Preguntó uno. ¿Y para qué quieres el flexómetro? Para medirte el ojo tuerto. ¡Oh! Preguntó una tontera. Yo soy ingeniero. Tengo que tener un flexómeno a la mano, un flexómetro, un herramienta de trabajo. Es tu mejor amigo. Es tu mejor amigo. No, herramienta de trabajo. Es herramienta de trabajo. No tienes mejor amigo. Sí tienes mejor amigo. Sí, claro. Algunos. Algunos. El rol del hermano mayor. ¿Qué tal es eso? Es duro porque a veces incomprendido, ¿no? Toda la vida me ha tocado cuidarlo a Rafael. Ajá. Por ahí una tía que ya falleció, mi tía Elba, tía abuela. Contaba cuando en la hacienda de ellos se me ahogaba Rafael. Se quitó la boya. La boya, por si acaso, en el campo son literalmente trozos de boya amarrados, ¿no? Y se la quitó para jugar en el barranco, en la arena. Y pisó el barranco y se me fue a pique, pues tendría unos seis años, yo casi diez. Entonces, yo me lancé a salvarlo y a pedir auxilio. Y los pescadores querían que era broma. Entonces, un buen amigo, Sergio Arosemena, que estaba cerca, se lanzó. Era mayor, nadaba mejor. Y yo acerqué una canoa y lo salvamos de ahogarse. Entonces, uno por un hermano está dispuesto a jugarse la vida. Pero, ¿y eres hermano? ¿Y de Pierina también? Sí, también. Pero no ha habido circunstancias tan extremas. ¿No era celoso con Pierina? No, no, en absoluto. Y con Rafael, pues yo he contado, ¿no? A los quince años, como era bucapleito y todo, Pacho La Torre… ¿Quién ha sido bucapleito? ¿Él o tú? No, no, yo no. Mi papá siempre me educó que la fuerza es disuasiva. Ajá. Siempre, siempre. Porque mi papá peleaba muy bien, yo podía pelear muy bien, pero la fuerza es disuasiva. Pero Rafael… ¿No le hizo lo mismo a Rafael? Seguramente, pero no aprendió. Ya, entonces… Entonces, se embarcaba con más grandes incluso, pero era volado. Y Pancho La Torre, como vivíamos al frente, cruzaba corriendo la calle. ¡Fabricio, Fabricio! ¡Auxilio! ¡Nos matan! Y yo tenía que ir a defender y parar eso. Entonces, siempre lo he cuidado. Hoy en día ya se entiende que lo que intenté fue cuidarlo de esta barba rosa. Pero hasta el 2009 no me ha podido… De ahí ya se te fue de las manos. Sí, sí. Este… Esta gente es muy hábil. Estos círculos son muy hábiles. A la primera que quemaron es a la esposa, tu rival. Ella es la que me tiene pica, perdóname. No me superan. No, no. ¿Cómo te vas a superar? Usted tiene la salsa latina. Sino que se peleó conmigo por gusto, mi hijo. Yo no tengo nada. Estaba como cualquier ciudadana, poniendo lo que estaba pensando. Pues nada más. Yo digo… Y el pueblo va a entender. Hasta por conveniencia la mujer de uno lo cuida. Pues no es que uno es el que cae con el billete para el hogar, cuidar a los niños. Entonces, la primera que quemaron, mi cuñada. Nunca estuvo mi cuñada cerca. Usted me ve siempre al lado con mi morena. Obvio. Que le mandó saludos a propósito. La Tati. Ella se le manda el beso. Ella la quiere mucho. Mi conco. Y… Luego, al hermano mayor. Vea, en el caso este que se está ventilando Arroz Verde, mi declaración a la fiscal fue… Pero te involucraron de la nada ahí. Pero involucrado como testigo, como denunciante. Y yo le dije, vea, hasta que yo lo cuidé a Rafael en el 2009, yo lo dejé vacunado contra cualquier acusación de corrupción. Porque con mi informe, y yo cuando hablo con documentos le entregué los documentos. Aquí está el informe. Con mi informe, como ingeniero mecánico especializado en hidráulica, fue que lo echamos a Odebrecht. Entonces, yo lo dejé blindado a Rafael. A Rafael, cualquier acusación hoy de que los chinos tal cosa, de que en el seguro tal otra, de que en el petróleo… Él le hubiera dicho, a mí, pero si yo voté a Odebrecht, que la empresa… Pero lo votó y regresó, pues. Entonces, eso me preguntó la fiscal. ¿Y usted sabe cómo regresó? No, ya regresó el 2010. Precisamente porque yo ya me había distanciado desde el 2009. Ya, yo digo. Y ahí es que metieron las de andar. Sí, yo pregunto, Fabricio. Siendo criado en la misma familia, ¿qué le pasó? Ustedes daban convivencia. A ver… Tú daban convivencia, ¿verdad? Sí, claro. Y Rafael también. 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 Y él, el movimiento Scout, lo usaba como una forma de evangelizar, de formar a los jóvenes. Entonces, mucha gente no me comprende y recibo agresiones en las redes. Porque yo le digo, a ver, ¿por qué lo apoyé a Rafael a que llegue a la presidencia? Porque todo el mundo sabe que yo dirigí la campaña, armé todo. Este… Porque él siempre tuvo la recta intención de ayudar a los pobres, como pide el evangelio. Es un hombre que domina la doctrina social de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? Porque sus intenciones eran buenas. ¿Qué pasó? Que el poder es una droga muy poderosa. Y estos círculos la saben administrar. Vuelvo a retomar la historia. La barajaron a mi cuñada. Me alejaron a mí. Al mejor amigo de Rafael, Alberto Acosta. Un hombre con el que no coincido porque es un hombre de izquierda. Pero que lo respeto porque es íntegro, es coherente. Y yo respeto a la persona por su coherencia, no porque piense igual que yo. También lo barajaron. Y así fue saliendo Fautortí, fue saliendo Manuela Gallego. La gente buena. Entonces, esta gente le da cucharadas de halago, más la cantidad de dinero que hubo. Se fue fanatizando. Y cuando un hombre es fanático, cree que el fin justifica a los medios. Y aquí le voy a poner un ejemplo dramático. Osama Bin Laden. ¿Era bueno o era malo? Para ellos bueno, para nosotros malo. ¿Pero por qué para ellos bueno para el Islam? Porque él cree que para irse al cielo, y usted y yo no queremos ir al cielo. Para irse al cielo, hay que convertirse al Islam. Y como la potencia occidental que impide el triunfo del Islam, porque es cristiana, Estados Unidos, está presente, hay que matar a los gringos para irnos al cielo. Dígame si no hay una recta intención, pero que los actos son malos. Entonces, vamos más cerca. Los fanáticos de Barcelona. Cuando quedó campeón Barcelona, no vandalizaron el Monumental. ¿Usted puede creer que esa gente no quiere a Barcelona? Sí, pero quería un recuerdo como del lugar. Entonces, un fanático que ama a Barcelona, que además es el que siempre va, porque es el que siempre está ahí, puede ser destructivo. Eso hay que entenderlo por muy rudo que se haga. O sea, nadie puede ser fanático. Exactamente. Y no tienes que idealizar, tienes que estar afín, gustarte. Pero ¿qué crees que a tu ñaño le pasó eso? Entonces, él se nos fanatizó. Él cree que el fin justifica a los medios. Entonces, ¿sabe qué? No, a mi gente nadie la toca. ¿Sabe qué? Está llevando. Sí, pero es para el partido. Por eso es que usted ve que él se defiende diciendo, sí, yo no he pedido nada. Ese era un fondo para el partido. Y cuando a mí me dieron 6 mil dólares, yo pagué el préstamo. Ya, él no entiende que los ecuatorianos no tenemos que pagar sobreprecios para que se financie el partido, pues. Es una barbaridad. El ejecutivo es para todos los ecuatorianos. El partido está por acá. La política está por acá. No, no. ¿Usted habla ahorita con tu ñaño? No, desgraciadamente no. Y digo desgraciadamente me apena. Pero lo traña, lo traña. Simplemente. Yo soy convencido de que no es un hombre malo. Ya, pero tú quisieras abrazar otra vez a tu ñaño. Sí, pero obvio, pues. Y a mi hermano y a mi hijado Miguelito, su hijo menor. Y a mis aijadas. En este enero cumplen años el 13, ando mi niña y el 23. ¿Que tampoco te hablan tus aijadas? Este, Sofía. ¿Tu sobrino? No, no. Mi cuñada les impide que se contacten, incluso con mis hijos en algún momento. Ahora que ya son mayores de edad, las chicas han entendido que no hay como proyectar a los primos un distanciamiento entre los hermanos. Pero estas cosas son dolorosísimas. Y me duele mi mamá, pues. Claro. Me duele mi mamá. Mi suegre. Y yo la vi, sí sabes. Qué bebé, tía. Tanto, tanto. Gracias a ella que yo medio así me puse rica. ¿Por qué? Porque mi suegre sí que me metía a la colada. Cuáquer, vivito. Oiga, hasta el día de hoy. El cuáquer, que no me auspicia, pero me metía al cuáquer. A ver, cuáquer auspice. A auspice. Porque esta figurita. ¿Y tu ñaño tomaba cuáquer? Claro. Yo tomaba cuáquer y mis amigos, como vivíamos frente al colegio, se cruzaban. Entonces mi mamá tenía una jarra para nosotros y otra para los amigos, que tú te la tomabas. Yo me la tomaba. Entonces ese cuerpo sexy que tienes, ¿a quién se lo debes? No, cacho, cacho, cuñi. Quiero decirte algo. ¿Tú has visto los atardeceres en la playa? ¿Tú has visto los atardeceres en las playas del Guayas? Es que son lo máximo. De verdad que pegarse una escapada y pega, ¿sí o no? Cuando deberíamos pegarnos juntos una escapada. No, tú con tu ñora y yo con mi pasón. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Una reunión familiar. A tu mamá, yo me imagino que debe de ser, o sea, como triste, porque obviamente está incompleta. ¿Pero tu mamá se expresa de eso en la reunión familiar? A ver, esa es una espina que lleva por dentro en el corazón, que yo que la conozco porque en ausencia de mi papá yo siempre fui el varoncito a la casa, el que la ayudaba en las tareas. Ella misma lo cuenta, que desde los 10 años me puso carga sobre los hombros que superaban lo que se espera de un infante. Pero eso es lo que tocaba, porque uno no se queja. Por eso es que yo me río cuando ahora quieren sacar una ley para obligar a los papás a que mantengamos a los hijos hasta los 24 años. Hasta los 24 años. Por favor. Yo ayudé a mis hijos hasta que se graduaron de la universidad, pero porque los amo. Exacto. Pero y el que no tiene. Exacto. O el que el hijo es sinvergüenza. Como estoy matriculado en la universidad, manté mi papi con mujer, con hijos. No puede, pues. A los 17 años yo ayudaba a mis papás. Claro. Entonces yo a los 10 años salía de clases y mi mamá se ayudaba a la comida repartiendo viandas a comensales alrededor de la cuadra. Y yo ayudaba a llevar eso. Luego la ayudaba con los depósitos en la mutualista, a ella y a mi abuelita. Y a ti no te gustaba. Y trabajar nunca nos hizo daño. Ni bien saqué licencia, ya lo ayudaba a mi papá en los viajes manejando. O sea, trabajar es el mejor ejemplo que usted... Dignifica. Dignifica. Así es. Perdóname. Trabajar es lo que sea. Pero bien. Porque además la lección es, quieres tener derechos, primero cumple tus deberes. Cumple tu responsabilidad. Exacto. Aprende a respetar. Entonces por eso siempre... ¿Tú te veías en la política alguna vez? A mí no me gusta la política. Pero déjame decirte que estás en las encuestas, pues ñaño. A ver, siempre hago una diferencia entre la vocación y el deber. Vocación es que te guste, o que tengas la facilidad. Yo era un estupendo arquero, pero tenía la responsabilidad familiar. Hice la pretemporada en MLE, me inscribieron en el año 85. Pero ya con esposa, hijo en camino y un negocio que arrancaba, opté por lo responsable, que era mi familia, mi hijita Tatiana en camino y el negocio. No canto mal, pero no me dedicaba a ser cantante. Entonces eso es lo que yo llamo la vocación. La vocación es lo que te llama a la vida. Y a mí me llama a evangelizar y me llama a la ingeniería mecánica, que a Dios gracias me he podido realizar con la empresa que tenemos. Ya tenemos Aplitec 35 años y medio. Hace bombas, ¿no? Bombas para camaroneras y para drenar aguas lluvias de las ciudades, como aquí en las orquídeas en Guayaquil, en Babaoyo, en Milagro, o las bananeras y los arrozales y cañicultura. De hombre huele a trabajo. Pero no, es que estaba reflexionando, es que ahora lo manejan mis hijos, que estudiaron en Alemania, ingeniería mecánica, y yo soy feliz y orgulloso porque son mejores que yo, porque tú educas a los hijos para que sean mejores que yo. Pero desde el colegio en las vacaciones iban a aprender a soldar, iban a aprender a tornear. O sea, ellos sabían. El trabajo es sentirse desde abajo. No, que quiere llegar a ser gerente, mi hijo, por favor. No, no, no. Ellos han caminado. Ah, ya. Han hecho el proceso. Han hecho el proceso. Y entonces son chicos de bien. Y los educamos, ojo, los educamos en las mejores universidades de Alemania, de Estados Unidos, pero todos con el convencimiento, la instrucción de que tienen que venir a ser patria a Ecuador. Entonces, nosotros lo que tenemos, más que una vocación, es un deber. Cristiano, porque cuando tú tienes talento, como Modeste aparte, los tengo yo para comunicar, para analizar y para ejecutar. Ajá. Ya. Tú no los puedes enterrar. Los tienes que poner al servicio de los demás. Y, como ciudadano, porque no puedes solo criticar, porque serías un anarquista. Tienes que ser parte de la solución. Claro, tienes que. Entonces, en política, yo nunca digo nunca. Pero he rechazado candidaturas para presidente, para diputado, para todas las cosas. ¿Tu ñaño? ¿Tu ñaño te proponía? No te propuse nunca. He rechazado también de prefectura, alcaldía. Solo dos partidos ya no me han contactado. El de Rafael, saben que yo a las ratas las extermino, y el de Guillermo Lazo. ¿Y que está con la niña? ¿Te llevas bien? Ni bien ni mal, no tenemos relación. Este... Cuando sacó el decreto 883, me entrevistó Jimmy Jairala. Perdóname, perdóname, perdóname. Yo tengo que decir que... ¿Y sabes qué contesté? ¡Arrecho el precio! ¿Sí o qué? Lo mismo digo yo, pues. O sea, era lo que supuestamente todo el mundo quería hacer, pero nadie hacía. ¿Ah, sí? ¿Sí o no? Y este... ¿Y estuvo bien o estuvo mal ese decreto? Perfecto. Es uno de los documentos, uno de los decretos. Mejor, mejor... Ahora no hay política aquí, perdóname. Usted sí sabe. Yo más o menos, más o menos mío. Yo soy ciudadana, yo soy una mujer que quiere saber más. Yo soy pueblo. Usted es pueblo. Y el pueblo no es cojudo. No, pues no, no, no. No, no, no. Una cosa no se mezcla con otra. Además... Como dicen borracho, el borracho no come, ya tú sabes, el pueblo tampoco, aunque le quieran meter. El bolsillo es el mejor consejero, pues entonces el pueblo anda. O sea, este decreto fue súper bien equilibrado, uno de los mejores documentos, porque eliminaba los impuestos a las computadoras y a los celulares. Entonces los jóvenes, bien. Eliminaba el impuesto a los insumos agrícolas, a las maquinarias. Bien. ¿Ya? Aumentaba el bono. Pero usted que sabe de marketing, porque esta es su profesión. Cuando usted anuncia un crucero en el Caribe, ¿qué hace? Pues dice, la foto del barco, pues espectacular, ¿no? Yo en triquini. Claro, pero usted en tanga. Obvio, obvio. Oiga. Venga a disfrutar. Pero claro, pues. Estás turqueándose ahí. Obvio, obvio. Entonces, usted saca el crucero con todas sus facilidades. Siete días, seis noches en el Caribe y la playa, esto. Chupa a discreción, come a discreción, las facilidades. Y después que uno dice, oye, yo me quiero ir, le sale en letra chiquita, pero vale 1.500 dólares. Ah. Yo empiezo a ahorrar. Yo igual me voy. Pero si al revés. Claro, usted empieza a ahorrar. Pero si al revés. Si el anuncio dice, paga 1.500 y ándate. No, no, pues yo 1.500 no tengo, ya ni ve el resto. Entonces, ese decreto se redactó. Ah, estuvo mal vendido. Exacto, se redactó al revés. El decreto tenía que decir, Lenín. Considerando. Ya, eso, eso, eso. Tú eres actor, tú eres actor, tú eres actor. Pero no soy competencia. Este, porque a mí me han ofrecido a ser ñañólogo. No, no, no. Ñañólogo. Oye, te funciona. Entonces, dice, considerando esto, esto, resuelve. Ya, subir 15 dólares el bono. Oiga, de 50 a 15, 30 por ciento. Un millón de personas decían, bravo, ese es mi precio. Ya. Incrementar la base de beneficiario en 300.000. Otro millón, porque uno de cada tres va a salir, pero se inscriben toditos. Bien, mi precio. Eliminar el impuesto a la computadora. Todos los jóvenes, bien. Los agricultores cuando decían eliminar los impuestos, bien. Y después tenía que decir, pero, como desgraciadamente hay que sacar la plata, tengo que subir los combustibles. Entonces, hasta el noticiero, cuando lee el decreto, si es honesto, lee primero los beneficios y al final el tanganazo. Sí. Luego, luego, en esto de la crisis, también fue ganador. Porque hizo dos cosas brillantes. El presidente hizo dos cosas brillantes, mi respeto. Primero, no les dio un mártir a los indígenas. Porque no dispararon, no disparó ni el ejército ni la policía. Ah, verdad, verdad. Los muertos, puede sonar ofensivo, fueron autogoles. Unos se cayeron de un paso peatonal por huir de la policía. Otros fueron un accidente de tránsito. Pero por bala militar o policial no hay. Porque si no, ya lo hubieran hecho mártir, ¿no? No hay. Primer acierto. Y el otro, que fue genial, es ¡uh! Lero, lero, les hizo. ¿Ya? Porque pasó la capital a Guayaquil. Usted se metía en Google y decía, capital de Ecuador, Guayaquil. ¿Ya? Eso fue mito. Y yo no mito. No. Fue verdad. Sí. Pero lo importante fue que Lenín se les vino a Guayaquil. Entonces, ¿para qué voy a atacar Garón Deleuze si no hay...? No hay nadie. ¿Dónde está el presidente? Se fue. Oye, pero condecoraron recién nomás a Isa. Ahí se fue, ¿verdad? Sí. Por eso es que todo el mundo quiere desaparecer del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya hacen mérito para que los desaparezcan. Pero volviendo a este tema. Después de que Guayaquil estaba hasta la corona que no podía trabajar. Los mismos indígenas, los otavaleños. Los otavaleños estaban perdiendo billetes. Pues si esos manes venden sus ponchos, su artesanía. Todo el mundo. Quito, Cuenca destruido. Entonces, ya había pasado demasiado tiempo. Los indígenas trabajan con seres vivos. Con cuisitos que hay que alimentar. Con papitas que hay que regar. Con borreguitos que hay que cuidar para que no se le roben. Entonces, ¿qué hizo Vargas? Cacho, cacho, cacho. Ya, Lenín, ahora sí queremos conversar. Ya ganó Lenín. En el momento que el otro dice, cacho, cacho, quiero conversar. Ganó. Y más encima, viendo que la gente no los quería. Que repudiaba el vandalismo. Ya. Y por si acaso, nosotros somos buenos. Los malos son unos cubanos y unos venezolanos que se han infiltrado. Eso le permitió a Lenín decretar toque de queda y sacar al ejército. Que no le funcionó y por eso se bajó dos comandantes. Entonces, ahí ya era ganador. Obviamente, frente a las cámaras, nadie va a dar su brazo a torcer. Los indígenas eran bravísimos, el gobierno era bravísimo. Pero para eso estaba el árbitro del partido, el francés, el de la ONU. Imítalo, imítalo. Y bueno, terminó el tiempo reglamentario. Están en pato y vamos al cuatito de al lado a resolver. Y al lado, como si ustedes ven, decían el verdecito. ¡Prime Bar! ¡No! ¡Quieren Prime Bar, coño! ¡Y le trago el Prime Bar! ¿Ya? ¿Ya? Ese es. Entonces, así lo ponían con unos traguitos ahí a Vargas y le decían, a ver ñaño, de los 1.500 que vamos a recaudar, te vamos a tirar un centro de 50 para riego, para que hagas... No, está muy poquito. Ya, quedemos en 100. Y salía humo blanco, salía el decreto 883, versión 2.0. Ya. ¡Ah, hubo eso! Pero biológico. Lo que pasa es que Lenín se apresura a firmar, porque lo dejaron indefenso las Fuerzas Armadas, y hay que comprender el susto y la presión. Se apresura a derogar el 883 y los indígenas hacen la viveza criolla. Se levantan de la mesa y se van. Y al cabo de una semana vuelven con, no un decreto alternativo, sino un plan de gobierno. Entonces, otra vez, otra vez... Yo le escribí a Otito Sonejón. Le digo a Tito porque lo conozco de... Otito, también te quiero entrevistar, mi hijo. Dele, dele, que es un estupendo muchacho. Lo conozco de que era un líder estudiantil en el Colegio Alemán, porque es compañero de mis hijos. Entonces le digo, me estoy yendo a Chile, le digo, pero ahorita ya es ganador otra vez, Lenín. Porque al hacer trampa, el resto del Ecuador se enoja, porque hicieron trampa. Ellos no cumplieron su parte, que era hacer un decreto modificatorio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tira el decreto 883, versión 2.0, hecho por el Lenín, el viernes, previo al feriado de difuntos y de Cuenca. Eso no pasó, pues. No pasó. Entonces, el Lenín se farrió dos veces la oportunidad de resultar ganador. Y tres, si contamos que el decreto estuvo mal. Entonces, este tipo de cosas son las que me llevan a reflexionar cómo que se maneja mi Ecuador. Y me molesta ver la gente atrás a Pueblo. De verdad, esa gente que todavía bota la basura. Eso es terrible. No, no. No aman el país. Va, come y bota por la ventana. Terrible. Y no es la gente del colectivo, la gente del carro que va adelante. Oñaño, ¿sabes qué? Ya me dio hambre, ñaño. Va, come y bota la comida. Ven a experimentar las olas del Guaya. Sumérgete en el mar y disfruta de la belleza natural de nuestras playas. ¿Qué tal? Ya sé. Usted es barcelonista, pero déjeme cantarle. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Estas manos que cocinan de lo que se perdió Rafael. De lo que se perdió. De lo que se perdió. A mí mi morena me conquistó. ¿Y con ceviche? El estómago. Con ceviche. Pues el órgano del amor es el estómago. Obvio, pues. Ceviche es lo que tú comes los domingos. Los sábados. Los sábados. Porque como tenemos cinco hijos, cada hijo tenía un día. Sábado era Fabricio, que elegía siempre ceviche. Y domingo la mamá, ¿dónde la llevamos a comer? ¡Ay, qué lindo! No me gusta esa historia. Este... Bueno, ceviche mixto de camarón pescado. Espectacular. Espectacular. Bueno, hágale. Y tú sabes que te... Yo estaba a dieta, del verbo ya no. No, ya no, ñaño. Aquí se disfruta. Aquí se... ¿Cómo conociste a Tati, ñaño? Eh... Jugando boli. Jugando boli. ¿Y la mamá también jugada? Claro, de la selección. Este... Es interesante porque Pierina me había dicho... Anda a ver, del entrenamiento de la selección, que hay una muchacha que te va a gustar. O sea, la mamá sabía tu gusto. Sí, claro. Y... O sea, genial. Tú también te me pudiste haber ido de bola feísimo. Porque yo soy así como tu morena. Ah, lo que pasa es que... Pero no, cuñe no. Me gusta de cuñe. Te le cruzaste primero a Rafael. Es verdad. Es más peladito. Entonces, salí de la Politécnica y fue al entrenamiento y justo ese día no había ido. Pero después, Rafael era presidente de los estudiantes del San José y se inauguraba el Coliseo del San José y jugaba la Asunción, el equipo de Tatiana y de mis amigas, contra la selección femenina del Guaya. Entonces, el entrenador que entrenaba los dos equipos me dijo, usted hágase cargo de sus amigas en la Asunción. Y ahí veo, pues, en la alineación, Tatiana hace... Ya está. La mangue. Yo... Y en esto, una cosa para educar. La mejor manera... Escúcheme bien, jóvenes. La mejor manera de conocer a una persona es viéndola jugar. Porque el deporte es la vida a toda velocidad. No te da chance de fingir. Si eres respetuoso de la ley, si eres respetuoso de la ley, si el árbitro se equivoca, le vas a reclamar las manitos atrás, pero no vas a ser malcriado. Si eres de gran corazón, así estés perdiendo, juega como que se te va la vida. Y si trabaja en equipo, si eres buena persona, así le embarra el compañero, tú le das ánimo, no lo criticas. Entonces, esas cosas son valiosísimas. Y a mí, más allá de que me encantaron sus ojos cristalinos, una mirada transparente, Tatiana, y un buen par de yucas que es vital. Claro, pero tú sabes, en grupo, en grupo, en grupo. Entonces, eso que era importantísimo en la cancha se reflejó en un espíritu indomable. Porque ella era la menor, era un año menor que las otras y ella era titular. Entonces, me encantó cómo jugó todo. Marché. Metiste carpeta ahí. Yo, sí. Y fui y le dije a mi profesor, ya encontré a la mujer con la que me voy a casar. Y ni siquiera había conversado con Tatiana. Entonces, todas mis amigas, como yo ya iba a cumplir 21 y no tenía enamorada, me decían, flaco, ¿te gusta? No, solo háganle conocer ese incidente, nada más, esa novedad. ¿Cuántos años tiene con la Tatiana? Desde el 80 nos conocimos. Un añito más. Desde el 80. 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 Entonces, todas las amigas nos querían hacer el play. No, 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 no. Solo háganle conocer que me gustó, nada más. Entonces, el lunes, Tatiana, ya eso cuenta después, ¿no? Bravisísima, porque hacían cola para felicitar a Pueble Banque. Yo, aparentemente, era soltero codiciado. ¡Ah! Sí, con las debidas. Es verdad, es verdad. Que sí, los correos eran codiciados. Pero la pobre Tatiana, bravísima, dice, ese viejo. Yo, yo no lo conozco que por aquí. Hasta que, ¿cómo la conozco? ¿Cómo? Me enteré de que una compañera de ella y buena amiga se había casado a los 15 con un dirigente de boli. Ya. Ah. De club nacional. Y él quería que yo juegue en su equipo. Entonces, yo le dije, pana, yo juego en tu equipo si Tatiana juega en el femenino. Ah, te gusta, buena chica. Pero el papá es bravísimo. Ese es tu problema. ¿Qué habrá hecho el hombre? No sé. Pero Tatiana jugó en femenino, yo le jugué en masculino. Y previo al partido, ya el teléfono, la cosa. No, los correos tenemos la viperina. Sí, pues el labia, el labia. El labia. Qué bestia, qué manera de ser labioso. Ya come, 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 que eso es lo que es hambre, come. Ah, no, no, no. Yo después de la entrevista, no, no, no. No, nadie te va a estar criticando. Tú comes y come. No me vas a decir que no vas a comer. Después, de verdad. No, ahorita tienes que comer. Usted es garantía de calidad. Por eso, pues, ñano. Para que se pique el otro, aunque no vea. Desde el ártico te revuelta. Vea eso. Ñano. Pues yo ya me instalo. Ya, ya usted me hace comer. Yo me instalo. Yo te instalo. Intálate, mi hijo. Mmm. Cómo no te voy a querer. No me cantes eso, mija. No me cantes. Ese emelecita, pues. Yo lo sé, ñano. Eres una de las, de las cosas que yo digo. Nadie es perfecto. Igual mi cuñi, yo lo quiero. Oye, ñano Cacho, ¿cómo que tú eres emelecita? Rafael es emelecita. Y mi suegri es barcelonita. Su suegri, Pierina. Mmm. Los varones, emelecita, las mujeres barcelonitas. Mujeres inteligentes. Usted sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó, ñano? Cuéntame. Cuéntame. Me dice Nacivi, la dirigencia, para un clásico El Astillero. Invítale a tu mami y a Pierina. Y no se aparecen con la amarilla, ¿no? Que también debieron sorprenderse, pero aparecieron con la amarilla. Entonces, algunos sufridores que no toman cerveza, no toman whisky por amarillo, se fueron. Yo sí los vi de reojo, pero... A los 20 minutos, Barcelona nos iba ganando 3 a 0. ¡BARCELONA! ¡3 a 0! La mujer es visionaria. Y entonces me dijeron, ñaño, primera y última, debu y despedida, nunca más. ¡Nunca más! No me traigan más a las mujeres. Entonces, la explicación es sencilla. El primo hermano de mi mamá, el papá del nadador Jorge Delgado, era arquero de la selección de Barcelona. Entonces, mi mamá era barcelonista. De antes conocer a mi papá. Y mi papá, por la pobreza, tuvo que dejar los estudios. Su primer empleo fue midiendo el consumo eléctrico para Emelec, y obviamente era emelecista. Entonces, los varones somos emelecistas, y por eso Pierina y mi mamá son barcelonistas. ¡Mujer visionaria! Mi mamá es una maravilla, pero no es perfecta. Es barcelonista. Mujer visionaria, mujer misma. Ella sabe dónde está lo bello. Usted es lo máximo, pero no es perfecta. Barcelona. Dime qué canción bacán tiene Emelec. ¡Cómo no te voy a querer! Eso no es bacán. Oigan. Amarillo, como el sol, fue siempre tu... Tuvimos al gato alzaldo, estate movida. ¿Quién ha tenido? Cuéntame. Al ñato. Al ñato. Es verdad, al ñato. Es verdad, al ñato. Ahí sí me ganaste. Me ganaste. Voy a comer. Oigan, tú comes ceviche y yo como camarones apanados. Está bien. Oigan. Y el bajativo. ¡Ay, Pepa! Bajativo el plato. Y con esto recién empiezo. Si esto está buenísimo. Está buenísimo. Ñaño, lo puedes copiar así y te lo llevas a la playa. Saltamontes. Belleza. Belleza, mayonesa. Ahorita que están de moda los grillos, pues. Ñaño, y hay grillas que salen todo el año. Y las grillas también están de moda. Ajá. En la noche amarilla. Ajá. Ñaño, es cierto que eres abuelo de cinco. De cinco ya, sí. Qué bebé, tía, ¿no? Trilliza. Sí, una maravilla. No, mellizos los mayores de siete años y le decimos trilliza a las tres nenas porque nacieron en un mes. Primero la chilenita y luego la de Sebastián y la de Juan José. Entonces las bautizamos juntas en agosto. ¿Y qué tal esta etapa de ser abuelo? Ah, eso es lo máximo. Es lo máximo, sí. Por favor. Tuvieron, vinieron para pasar año nuevo, Navidad y año nuevo, y alquilaron una casa en Olón. Todo esto lo hacen ya los chicos, pues se ponen de acuerdo. Y pasamos increíble. ¿Y qué hacen tus hijos? Porque sin querer te metieron en la política. Sin querer, pues estás en todo un relajo político, estás tú. No, 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 yo me salgo, yo me salgo. Pero estás ahí, pues ñaño, sin querer te metes, te entrevistan y todo. Uno hace opinión. ¿Ustedes qué les gusta en la política? No, a mí no. A mí me gusta este... Su pinta más chévere cuando fue de prócer de la independencia. Qué belleza. Qué belleza. Yo me enamoré, me enamoré. Sí, pero ñaño, ¿cómo pierdes eso? Qué belleza. Ñaño, el ñaño, ¿sabes qué? A mí, yo espero que algún día ojalá llegue a devolverle al correo de antes. ¿Tú crees que llegue a pasar? ¿Tú crees que va a pasar eso que tú dijiste, no? El poder es un... Una droga. Es como una droga. Algún día será... Y te convierte... El problema es que te conviertes en rehén de esa banda, ¿no? Porque ya cuando empiezas a tolerar cosas, a perseguir al que denuncia... Porque muchas veces me dicen, ingeniero, o sea que como su ñaño tenía buena intención, entonces no hay sanción. A ver, yo no soy alcahuete ni de mis hijos, ¿ya? A mí me enseñó mi papá y mi mamá que no solo peca el que roba, sino el que deja robar y peor, el que persigue a los que denuncian. Entonces ahí hay un pecado por el que hay que responder. Pero no estamos ante un inmoral, ¿no? O peor aún, ante un amoral. Estamos un hombre que se le fueron las cuadras. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre de Alan García, que desgraciadamente se suicidó. Alan García llegó al poder en Perú, joven, 39 tenía, si no recuerdo mal, y con las arcas llenas de dinero del buen manejo de la dictadura de Velasco. Este hombre joven, porque dice el refrán, el que a los 20 años no es rojo, no tiene corazón. Pero el que a los 40 sigue siendo rojo, no tiene cerebro. Entonces, este hombre todavía era rojo y se farreó la plata. Claro, porque era popular farreándose la plata de Perú. Hizo crecer a Sendero Luminoso, como acá se llamó Crecer Alfaro Vive. Entonces, dejó un país en soletas y dejó un grupo terrorista que aterrizó a Perú. ¿Cuánto tiempo? Vino Fujimori, enderezó las cosas y fíjese, Fujimori preso. ¿Por qué? Porque en el segundo mandato ya vino la droga del poder y se mareó. Y el Alexis Mera de Fujimori era este famoso Montesino. Entonces, se marearon, se cogieron el Congreso, se cogieron los medios. Y pasó lo que pasó. Y el pobre Fujimori fue a parar a la cárcel. Entonces, en el segundo mandato, ¿qué hace Alan García? Dice, cacho, cacho, pueblo peruano, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Pero yo no quiero que a mis hijos lo señalen como los hijos del hombre que liquidó Perú, Sendero Luminoso. Demen otra oportunidad. Y el pueblo peruano se la dio y lo hizo bastante bien, aunque desgraciadamente salieron estos temas de corrupción que él prefirió evitarlo con el suicidio. Entonces, esto, mi mamá nos dio una lección básica. Yo siempre cito a mi mamá. Oiga, las mamás son sabios. Estoy sabia. Por eso que digo, ¿cómo sí? Pues si se criaron juntos, no. Mi mamá siempre nos decía, aprendan de la historia porque la historia se repite. Entonces, yo he visto repetir esto. Y el tiempo es el gran aliado de la verdad. Y me dio la razón a mí. Usted sí sabe si el otro día me estaba vacilando. Me decía cuando nos vimos ahí en el chocolate. Hable profeta. Esa chapa me la pusieron en el guamo. Yo juego pelota ahí en el pedregal en tierrita con los viejos. Me dice, bomba, llega el profeta. Porque todo, todo, todo lo que yo he dicho, todo lo que he dicho se ha cumplido porque yo siempre hablo con la verdad y siempre hablo con la verdad documentada. Entonces, el tiempo, el gran aliado de la verdad, me da la razón. ¿Cuánto le tomará a Rafael asimilar que el ñaño siempre lo cuidó y siempre tuvo la razón? No sé. Pero hay otro refrán. La sangre chuta. La sangre llama. Somos la misma sangre. ¿Tú crees que algún día él lo llame? Yo sí. ¿Tú lo llamarías? A ver, yo he manifestado múltiples vocaciones. Ya, pero tú has cogido el teléfono y está acá. No, pues si no tengo que que mi cuñada me cierre. Entonces, ¿cómo? No lo llamaba el celular. No, le he pedido a Pierina que le mande lo. Ahora, por ejemplo, le mandé mensajes de Navidad, Año Nuevo, y no me contestaron. Entonces, yo seguiré haciéndolo. Ya sé. Yo soy como el papá de la porábola del hijo pródigo. Yo estoy en el balcón esperando a que el hijo venga porque yo lo perdoné a mi ñaño hace fútbol. Pero, ¿cómo le salgo al encuentro si no lo veo venir? Entonces, seguiré esperando porque la sangre chuta. Eso yo tengo fe. ¿Y tú crees que regresa al Ecuador? Esa ya es una pregunta más complicada porque tiene estos temas que están en el peloteo de calentamiento porque, cuidado, la gente se confunde. Lo de arroz verde es el peloteo de calentamiento. De ahí vendrán muchísimas cosas más. Entonces, yo creo que la banda rosa lo dejó muy, pero muy complicado. Muy complicado. ¿Y tú eras socialista, ñaño? No, no en la vida. En la vida. Yo he sido emprendedor desde chiquito. Desde chiquito. Cuando yo tenía nueve años. ¿Pero tú estuviste en la campaña de Rafael Correa? Pero es que no era un proyecto... Yo sé, pero tú, él como socialista, pues. Socialista del siglo XXI. ¿Tú te considerabas igual? Es que ahí no había socialismo del siglo XXI. Eso vino después. La campaña se llamó Revolución Ciudadana porque son las iniciales de Rafael Correa. RC, Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Y se basaba en la doctrina social de la iglesia. Entonces, don Hélder Cámara, este obispo santo, obispo rojo, le decían de Brasil, decía, yo no entiendo. Cuando la iglesia ayuda a los pobres, ya es socialista, es comunista. Y cuando propugna la libertad y el mercado, es capitalista. Pónganse de acuerdo. La iglesia es un equilibrio. Son dos mil años de sabiduría vertidas en la doctrina social de la iglesia. Entonces, hay un gran equilibrio. Y eso es lo que... Porque yo lo escribí, porque cuando éramos cuatro gatos, el candidato, el ñaño. Pancho Latorre, su mejor amigo, que era chofer, masajista, enfermero, secretario, guarda de espalda. Todo era el pobre Patiño. Y Juan Carlos Toledo era el que lo ponía en los medios. Después llegó Patiño a arruinarlo todo, pero estos cuatro comenzamos. Entonces, no, no, gracias a Dios. ¿Nunca fue tu amigo? No, 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 y yo he rezado. ¿Y tú no eras amigo de los amigos de tu hermano? No. Porque normalmente no eres amigo de los amigos de los hermanos. Pero es que Patiño recién se conoció con Rafael en el 2005 en el ministerio. Pero yo he rezado, pues así he rezado. Diosito, Diosito. Es que mi ñaño nunca lo vote a Patiño, porque Patiño es garantía de fracaso del comunismo. Si no hubiera habido un Patiño, hubiera habido un competente como Pierina, por ejemplo, que siempre la macheteó Patiño, sí se nos quedaban 300 años. Pero es un fracaso clamoroso que con todo el billete, todo el poder, toda la simpatía, se vaya Rafael y se acabó el partido. Es un fracaso. Entonces, volviendo a lo serio, cuando éramos cuatro gatos, yo hice los primeros objetivos, ¿no? Lucha contra la corrupción, meritocracia, que estén los mejores como en las elecciones, sin importar de qué partido político vienen. Y, sobre todo, la participación ciudadana, que no son consultas chimbas. Son la transparencia, las consultas locales, en qué va a invertir el municipio y eso. Pero todo eso después, desgraciadamente, se trastocó, ¿no? Eso de ahí lo hizo un díptico bien bonito, Vinicio, que tenía unas banderitas bien chéveres, pero el que lo escribió fui yo. Entonces, este proyecto de ninguna manera era ni socialista ni comunista. Tanto es así, que después Rafael, cuando se queda Chiro, empieza a cambiar el discurso. Entonces, la gente se dio cuenta que era un tipo muy práctico, que estábamos ante un populismo, más parecido a un fascismo, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo, estás bien. Y si estás en contra, te lo digo. Me lo vas a decir a mí. Me lo vas a decir a mí. Bueno, este, dime una cosa. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Tu peor defecto? No, diga. No tienes defecto. Yo sí, por supuesto. No, eso es una virtud. Ya, bueno, digamos. ¿Tu defecto? Porque puntualito es. A veces soy muy perfeccionista, exijo mucho a la gente. Exigen mucho. He tratado de aprender con mis hijos y mis colaboradores. Y los demás, Tatiana, tienes que entrevistar. Sí, pues ñaña no me contestó una vez que estaba en el retiro. Cuando tu papá te dejó la responsabilidad de hijo mayor. No es que me la dejó. La tuve que asumir. La tuve que asumir. Porque él cometió un error grave, grave. Estaba desempleado. Y le ofrecieron llevar droga a Estados Unidos. ¿Cuándo la cocaína no es como ahora? Pues en esa época había la canción famosa. Coquín. M, 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 m. M, 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 m. ¿Ya? Claro. Entonces. Hasta canciones le hacían a la cocaína. Entonces, él, él. Tienen el mismo carácter. Mi papá y Rafael, ¿no? Ellos desafían siempre la autoridad en sus dos vertientes. La ley. O el jefe, el que la ejecuta. Entonces, él decidió que los gringos están equivocados. porque si hay hasta canciones no es malo y llevó cocaína. El primer viaje le fue bien, que fue para un diciembre, yo hubo tenido siete años y vino con unos regalos de Navidad bien chéveres y todo. Y el segundo, pues yo estaba ya de vacaciones y cuando regresé a la casa mi papá no estaba. Mi mamá con mucha caridad nos vendió la idea de que mi papá se había ido a trabajar a Estados Unidos porque allá te rehabilitan en la cárcel trabajando. Entonces efectivamente para él fue bueno, por eso yo no le tengo miedo a la cárcel. La cárcel, salvo que te maten en la cárcel que normalmente se matan es por otras razones. La cárcel te hace reflexionar, a mi papá hizo que deje el cigarrillo. Mi papá era flaco, se hizo pepudo, tupebola. Aprendió inglés y trabajaba y nos mantenía y guardó las cartas. En esa época uno mandaba la carta, se demoraba un mes en ir, te contestaba un mes en venir. Entonces mi papi, yo le decía, pero si mi abuelito murió de cáncer, tú me llevabas a visitar a tu papá que moría de cáncer por fumar y nos dice que no fumemos, ¿por qué tú fumas? Tienes razón, mi hijito, dejó de fumar. Vuelvo a insistir, con eso se hizo pepudo y nos mantuvo. Entonces yo sí sé la vivencia del hijo del migrante, esa orfandad. Uno se siente desprotegido porque el papá es el jefe del hogar, uno se siente desprotegido. Y al revés, cuando llega tu papá, chuta, te sientes súper mal porque ya está tu papio. Y con mi papá yo tenía una relación extraordinaria, de hijo mayor, luego de compañero de viaje, porque como te digo yo, ni bien saqué licencia, lo acompañaba a trabajar, a las ventas y las cosas. Y luego de amigos, su último empleo fue conmigo, trabajaba en una camaronerita que yo tuve y él era depresivo. Entonces yo tenía como esa responsabilidad con él. Con mi papá tengo asociado mi mayor alegría porque cuando él volvió de Estados Unidos yo tenía para Guayaquil 70, 10 años. Yo me acuerdo que no podía contener las lágrimas y para mí era una sensación extraña. ¿Por qué lloro si estoy feliz? Y ahí entendí que uno llora de felicidad. Y luego cuando murió, mi viejo se suicidó, su depresión lo venció. También es mi mayor pena de mi vida, o sea, yo lloré amargamente. Cuando murió mi hermana Bernadita, yo tenía 16, se nos ahogó, era un año menor que Rafael. Ahí no sentí pena porque era una santa y como teníamos una fe incipiente, pero tenía una fe, yo sabía que ella iba a estar mejor, iba a estar en el cielo. Ella me profundizó, me hizo más firme en la fe. Pero cuando murió mi viejo sí, ahí fue el fórmulo. Pero qué duro haber estado en esta, cuando Rafael Correa se lanza a candidato presidencial y le sacan esto de tu papá. Digo, debe ser duro que te lo saquen así y que te lo ventilen. Ahí yo canto con Juan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Esa es la verdad. Y a mí no me causa vergüenza, por eso lo puedo contar. Al contrario, orgullo quizás no sea la palabra, porque uno no puede estar orgulloso de que el papá haya caído prisionero, preso por llevar droga. Pero sí, esa es la historia del hombre. Reconoce su... El pecado, reconocer que fallaste y salir adelante. Después de eso, él fue un hombre de bien, no te digo, ni siquiera fumaba. Ya, y trabajador y todo, pero era depresivo. Entonces, lo que te duele es a veces que lo tergiversen. Por ejemplo, llegaron a decir hasta que Rafael le había pegado. ¿Cómo le va a pegar a Rafael si cuando se fue mi papá Rafael tenía seis añitos? Y una serie de sandeces y cosas que se habla a veces por dañar de la familia. Pero mi viejo fue un hombre de bien, hizo carrera en el Seguro Social, llegó a director provincial, no era provincia en esa época, pero era de la región de Santo Domingo. Luego se divorció de su segundo matrimonio con el que tiene mi hermana menor, Viviana Correa, que vive en Quito, y se vino acá, entonces trabajó conmigo en la camaronera. Pero ya él estaba muy agotado. Y la depresión, la depresión, hay un libro formidable que se llama Del sufrimiento a la paz. A mí me enseñó mucho, porque el mayor sufrimiento es la depresión. Hay una película sensacional sobre eso, que es la de Pat Chams. Ah, sí. Y porque es incomprendido, ya, es incomprendido. ¿Y quién diría que este actor también se suicidó? Se suicidó, porque era un depresivo. Entonces, la depresión para tranquilidad de los depresivos es, solo le da a la gente inteligente y a la gente sensible. Los tontos no se deprimen. En la revolución no hay depresivo. Deprimido no hay en la revolución. Entonces, el depresivo es incomprendido, porque la gente dice, oye, tiene buena salud, tiene una buena casa, los hijos son buenos, tiene un casa. ¿Por qué está así? Entonces, tiene que tener un soporte familiar muy intenso para llevarlo adelante. Entonces, mi papá... Es como que hace conciencia todos los días. Sí. Y mi papá, pues, vivió con mi abuela, que se le murió en el año 88, mi abuelita, de un derrame. Ya... Entonces, ya vivió solo. Entonces, yo siempre lo acompañaba, lo soportaba. La depresión es incomprendida porque tú aparentemente estás bien. Y tus temores, tus amarguras, tus arranques de ir a todo, lo haces con la familia. Pero vives un show hacia los demás para que te acepten. Entonces, ese sufrimiento, cuando mi papi murió, me dio a mí. O sea, yo me deprimí. Cuando fui al psiquiatra, me dijo, es que tú te sentías responsable de tu papi. Sientes que has fracasado en mantenerlo vivo. Yo pensé que era como la gripe. Bueno, ya tengo una caída depresiva. En 15 días estoy bien con los remedios. Y yo, no, eso te toma como ocho meses. Y eso que yo tenía, Tatiana, que me cuidaba, los remedios, asistencia médica. Pero fue un regalo de Dios, yo creo, porque ahí terminé de comprender a mi papá. Porque mi papá murió de 61. Yo acabo de cumplir 60. Entonces, yo digo, a ver, yo en seis meses he pasado a la San Quintín con todas las ayudas. Mi papá pasó 122, porque es un semestre, ¿no? 122 eventos de estos. Ahora entiendo por qué me dijo, mi hijo, ya no doy más, se me acabó la gasolina. O sea, él lo que me estaba diciendo es, ya luché, ya no doy más. Es muy duro todo esto, ¿no? Pero te da mucha madurez. Desde los ocho añitos en que yo tenía que hacer de hermano mayor y de hijo mayor. Porque mi mamá tenía 30. 32, 33. Guapísima, además. Entonces, yo la acompañaba al mercado que ahora lo están remodelando, al mercado norte. Y hasta que llegaba la remesa, igualito que los migrantes, ¿no? Tenía que fiarle al tendero. Entonces, mi mamá le ponía, le ponía así la plata y le cogía la mano. Ya a veces la invitaba a... Yo tengo un carrito para llevarla a pasear, ¿no? Mi mamá muy digna y todo. Pero yo comía de la mejor mierda. Pues no, yo tenía solo nueve añitos. O sea, yo lo quería asesinar y ese hijo de pip. ¿No? Este... Y entonces, eso me tocó desde chico. ¿Me explico? Ya. Entonces, yo me fui... O sea, desde chico, tú te lanzaste en el hombro... Entonces, tuve la suerte de conocer a este hombre mayor, a Gustavo Novoa, en una convivencia. Acababa de morir mi hermana Bernardita. Y ahí terminé de consolidar la fe y tener un orientador que me ayudó no solo en la fe. Él me educó para el matrimonio, para los negocios. Fue presidente de mi empresa. Fue mi garante. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? Y seguí madurando y madurando y madurando. Pero tú me preguntabas, ¿yo socialista? No, yo... Mi tesis de grado... Antes. Cuando llegue el hombre a la luna, año 69... ¡Chuta, niño, que fuiste allá! Sí, legisísimo. ¿Sabe lo que hice yo? Hice un cover, en esa época no sé, decía cover, de una canción de moda y le puse una letra a la luna y me fui a cantársela a todos los vecinos y le cobraba un sucre. Desde ahí soy emprendedor. Oye, ñaño, ¿pero tú te pareces al ñaño? ¿Te parece un piti? Y si no te hubiera preocupado mi papá, pues... Lo mismo me preguntó la presidenta Cristina. Me dice, oye, pero tú eres igualito a tu papá. A tu hermano. Perdón. Tú eres igualito a tu hermano, para tranquilidad de mi papá. Pero más pícaro ha sido. Entonces, mi tesis de grado de la Politeni, ingeniero mecánico, es un oxigenador de piscinas camaroneras movido por el viento. Pues yo siempre he trabajado ambientalmente. Mi papá nos llevaba a remar en el salado y yo vi la contaminación del salado porque cuando era chiquito nos mojaba la cabeza con el agua de ahí, raspaba con un cuchillo en la marea baja los ostiones de los pilotes del puente 5 de junio. Después ya no, ya no. ¿Por qué? Porque ya hay submarinos, hay flotados. Eran las invasiones del suburbio. Nos llevaba remando a ver las casas de urdeza que tenían marinas, tenían botecitos. En esa época esquiaban en el estero salado por la venta con plata. Y luego nos llevaba a ver las invasiones sobre Palafito. Entonces, yo recibí toda esa educación. ¿Pero cómo tú mires el éxito? Esa es una excelente pregunta porque a una estimada amiga que se le movió un accidente el hijo en las felicitaciones, en las... Más que felicitaciones, los buenos deseos de año nuevo me decían la felicidad. Le digo, no, yo le deseo la paz. Jesús, cuando se despide de los apóstoles, les deja la paz. Mis paz los dejo, mis paz los doy. Porque la felicidad solo se entiende contrapuesta con la tristeza. ¿No? Entonces, lo que tú tienes que tener es paz, que es la tranquilidad en el orden. Asimismo, ¿el éxito qué? ¿Ser feliz? No, el éxito es realizarte. ¿Ya? Y yo me he realizado como ingeniero, como esposo, como padre. Por ahí, capaz que se me quedó el fútbol, no te digo, porque tuve que ser responsable. Y yo hoy por hoy tiene fe, tiene, perdón, tiene paz. Sí, claro, absolutamente, absolutamente. Justo ayer el doctor en los exámenes me decía, y duermes bien, como un lirón, le digo, porque incluso cuando estamos en vacaciones, como Tatiana es más dormilona que yo, me da pereza y me la curruco otra vez y duermo nueve horas. Pero yo duermo normalmente siete horas y media. Está bien, pero hoy, ahorita, ahorita, en este instante, yo quiero conocer más, pero cosas puntuales, y ustedes lo van a ver yala y nola. Nada de cachiscano. Todo, todo cachiscano. Yo nunca jamás en la vida he vendido velas con yeso. Sí, esa era una de las habilidades de mi mamá. De los emprendimientos. Para completar la olla, mi mamá en la época navideña hacía unas manualidades, unas velas lindas, lindas. Y para imitar la cera derretida usaba yeso. Entonces, yo era el electricista, tenía que hacer las perforaciones al tarrito, las conexiones eléctricas y el yeso derretido. Ay, mi mamá, para mí, la canción de mi mamá es Le vi quemar el agua, le vi mojar el fuego. ¿Se ha oído esa canción? No, sigue. Se la dejo de tarea. Sigue un año, sigue. Se la dejo de tarea. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer con cuatro hijos acuesta? Todo eso dice la canción, es la canción de mi mamá. Está bien, yo nunca jamás en la vida he usado un reloj por más de 20 años. Ya no uso reloj, vea. Así te veo. Es el nola. Nola, yo nunca... Ya no se necesita, ahora tiene celular. Ya sé, yo nunca jamás en la vida le he alzado la voz a un presidente de la república. Lo carajé al pobre ñaño cuando aflojó todos los 9000 delincuentes y tierrita mató a la banderada del colegio alemán. Lo carajé en Canal 1, pero bueno, bien carajéado. Pero algunas veces lo carajéaste. También, pero más en chique. Más en chique. Yo nunca jamás en la vida... Son prerrogativas de hermano mayor. Está bien, pues ñaño, usted tiene derecho. Y no te amenazaba a cometerte perdizos ni nada. No, me tiene un temor reverencial. Adiós, gracias. Ajá. Bueno, yo tengo otra opinión. Yo nunca jamás en la vida el peloteado en el guamo. Ya, siempre peloteo ahí en el guamo con los viejitos. Pero ya la pelota nos abandonó. Sí, pues no ustedes a la pelota. La pelota ya no lo quiere. Entonces, es la excusa para la tertulia. Lo bonito hoy es la tertulia. Después de... Ajá. Yo nunca jamás en la vida le he puesto nombre a un partido político. Dos partidos políticos le he puesto nombre. A ver, ¿cuál, cuál? Alianza País, País, le puse Patriotiva y Soberana. Y luego hice mi movimiento por pedirle a la gente en el 2012 que se llamaba Equipo, Equidad, Progreso y Orden. ¿Tú ya no lo tienes? Eh... Me lo descalificaron. Más que descalificarlo, inhabilitaron fraudulentamente. Estamos viendo si se puede sacar adelante porque fue fraudulentamente, pero usted sabe que el Consejo Nacional Electoral es una cueva de las que sabemos. Así que... No te metas en la política, niño, vive en paz, vive en paz. Yo nunca más en la vida me he ido de puñete. No, sí, uno... Inevitable hice de puñete. Más allá de que hay que procurar evitarlo. Sí, pero sí te he ido de puñete, varias veces. Yo nunca jamás en la vida he puesto cachos. No, la nunca, nunca jamás en la vida. No, yo soy cangreo de un hueco, orgullosamente mandarina. Una señora en Naranjal dijo, pero usted hace mandarina de exportación, ingeniero. ¿Cómo así, señor? Porque grandótica, cara gruesa. Yo nunca jamás en la vida he usado la ropa apretada del ñaño. No me queda. Ustedes saben por qué le dicen machi. ¿Por qué le dicen machi? Porque es más chiquito que yo, pues entonces no me queda la ropa del machi. No le queda la ropa del machi. Tiene que tomar un poquito más de cuaque. Auspicia, amigo. Me le tomaba la sopa yo. Ajá, sí. Capaz que es por eso que está trompudo. Mínimo. Yo nunca jamás en la vida he almorzado dos veces. Hoy día lo va a hacer. Varias veces. Muchas veces. Claro, yo almorzaba con mi abuelita, Sara, la mamá de mi papá, Lini, mi engredor oficial que vivía en las casas colectivas de Alejo, Las Cano y Mena. Entonces la acompañaba a almorzar y luego iba a mi casa que era cuatro cuadras frente a San José y almorzaba de nuevo. Y cenaba dos veces también. Y si me caían dos desayunos también me los amaba. Eso es lo lindo de ser muchacho y deportista. Pues ahora no se puede. Ahora es mitad de dos. Oiga, yo no sé si lo auspicia usted. ¿Quién? ¿El ñato? No me auspicia, Ñato. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Ñato? Yo te he dicho que quiero ponerte aquí la parrilla entera. Como éramos chiros con Rafael ahorrábamos toda la semana para irnos a comer la parrilla de ñato. Los dos andábamos en bicicleta por Chiros era nuestro medio. Y cada uno pedía una parrilla y le damos a la parrilla. Ahora me pongo en la parrilla y con eso ya me lleno de verla nomás. Entonces, uno se va haciendo viejo. Está bien, yo nunca jamás en la vida he sido picado. No, no. No seas hipócrita. Ñaño, Ñaño, eso viene desde familia de ustedes. No, pero no soy picado. Competitivo sí soy picado. A ver, cachorita, vamos a ver. A ver, yo nunca más en la vida he jugado a la guerra con las pepas de la ciruela y no he respetado los códigos de honor. Siempre he respetado a ver, ya, siempre he respetado los códigos, pero sí jugamos. Oiga, ¿a quién le pegaste el pepazo? A ver, ¿quién te pegó el pepazo? A ver, no, no tiene cultura. Se acabaron las pepas y tú seguías. No tiene cultura guayaquileña el que a la salida del colegio come ciruela y no guerra el pepazo. Eso es falta de cultura. Vamos a hablar directamente cuando te ibas al árbol. ¿Ahí dónde es tu pana? Ahí me lo bajé a mi pana, así es. Pero usted picaste pues ñaño. no, Ñaño. Fue sin querer queriendo. Estaba picado. Cuenta la anécdota, a ver. No, sí, efectivamente había un árbol de ciruela grande, frondoso, mi buen amigo Bori Moral y comíamos ciruela y tu guerra el pepazo. Iban comiendo ciruela y iban guardando la pepa para hasta el final. Pero la verdad es que no fue él el que se, yo fui el que me fui abajo. Me salvó, me salvó una. Por lo que era grandota que te agarraste. No, él terminó las pepas, pero todas te las dio a ti y tú no le diste ni una. Y te picaste y fuiste ahí, ahí. ¿Cómo se dice cuando es? Usted me ha investigado. ¿Cómo se ha investigado? Usted me ha investigado. Te tengo investigadito. Yo nunca más en la vida le he puesto mala cara al novio de mi hija. ¿Al primero? No, solo han tenido una cada una. No, no mentira, ya me contaron toda la historia. no, no. No al que ahorita lo besas, no, ese no. ¿A cuál de mis hijas para comenzar? Porque el chileno, el chileno. No, ese no, ese no, Sarita. No, peor. El primer novio. Tatianita tuvo uno de esos amores modernos que eran por internet. Y a ese le pusiste mala cara en el inicio. Y después el chileno viajó a Alemania porque Tatianita estudiaba en Alemania para hacer pololo y luego vino en febrero del 2006 a conocernos justo el día en que íbamos a lanzar la campaña de Rafael Eto. Y me lo llevé en los patroles a Quito para que conozca toda esa, la serranía, el Ecuador y esté en ese hecho histórico que era el lanzamiento de la campaña de Rafael. Y de la Sarita, Sarita sí tuvo por ahí algún chiquillo del colegio pero yo ni lo conocí. Y el esposo, Juan José Patiño, 10 años enamorado de Sarita, lo queremos entrañablemente. Oiga, y le hacían bullying los ñaños. Los ñaños, los ñaños de Sarita le hacían bullying. Cuando estaba preparando, se casó, acaba de cumplir el 12 de enero un año de casada. Entonces, a fines del 2018, estaba haciendo las reservas todos los ñaños, le hacían bullying. Le decían, ñaña, di qué reservas tú con tu nombre de novia, Sarita Correa, porque cuando dices matrimonio Patiño Correa, van a decir, se dio. Eso le hacían los ñaños. Tú eres terrible, ñaño. No, yo no, los ñaños. Pero tú, eres terrible. Los ñaños le hacían bullying. Yo lo quiero entrañablemente y la familia de él es espectacular. Y por eso lo besas, lo besas, ¿no? Yo saludo con besos. De hecho, cuando Tatiana me presentó al papá, me dio la mano y me dijo, joven, qué alto que ha sido usted. Y dice, esta chifleta, porque así no se saluda a la gente. Después entendí que Tatiana, que estaba orgullosa de sus ñaños deportistas, puñeteros y todo, ya, llevó uno más grandote y más bravo, ¿no? Pero se daba la mano con los hijos. Entonces, yo empecé besando a mi sobrino, besando a mi suegro, después ya, y hoy en día todos nos saludamos como debe ser una familia, es un gesto de identidad, ¿no? De saludarnos con besos. Entonces, a este chico que no te lo quiero entrañablemente, a Juan José le he dado besos siempre. Y a tu ñaño también le daba besos. Sí, claro, claro, pero claro. Está bien. Yo nunca jamás en la vida, en el carro. Nunca. Muy grandote, no por falta de ganas. 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 Está bien. Yo nunca más en la vida he sido cachudo. No, pues tú nunca, como si has estado con tu mujer nada más. Yo tuve tres enamorados, sí, saben, en mi vida pasada. Tres enamorados antes de mi pasón. Rafael Correa. ¿Ya? Treinta y cinco días no maduré. Un bigotón me contaron Correa. Seis meses duré con él. Porque este sí, por lo menos me ha galanteado. Yo si hubiera me hubiera casado, adoquinaba todo el río Guaya. El río Guaya, eso sí es difícil. Y el loco que ama. Diez meses duré con él. Porque, ¿ves? Me alimentaba bien. Claro, Me alimentaba, quedaba peneada, guatita, 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 pero ya llegó un momento que no, ustedes saben que yo no me veo ni en la política. Necesitaba, era un amor de verdad. Un amor que, así de, como el que tú tienes con tu nera. Yo creo que eso es lo más importante en la vida. Por último, tener tu familia. El principal negocio en la vida es la familia. Yo no quiero ofender a nadie, pero es difícil respetar o admirar a un empresario aparentemente exitoso que tiene un matrimonio y unos hijos destruidos. Eso, no, es incoherente. El principal negocio es la familia, la esposa, los hijos y en eso usted me preguntaba si me he realizado, me he realizado plenamente. ¿Te he realizado con tu familia, tu núcleo? No, y mi mamá puede dar fe de cómo la cuido, cómo me preocupo. Gerina, siempre yo he sido su auxilio. Sí, en eso hay una tranquilidad. A ver, yo quiero que tú le des, o sea, primero, vamos a ver, quiero que tú me digas qué opinas tú del aborto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, en absoluto. No. La vida... Es un tema bastante sonado el año pasado, ¿no? Y bien delicado también. Y yo he estado en las marchas a favor de la vida. La vida comienza desde que este gusanito, que es el espermatozoide, fecunda el óvulo. Ya ese óvulo fecundado y el embrión subsiguiente tienen una carga genética diferente al papá y a la mamá. Por lo tanto, es un individuo. Y como individuo debe ser respetado. Con un agravante, matarlo en el vientre materno es el crimen más cobarde porque está indefenso. Y hoy sobran las imágenes que... cómo se mueve y se defiende cuando se meten los artefactos para abortar, ¿no? Terrible. Tampoco estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual desde el punto de vista del nombre. Porque yo sí considero un logro y lo aplaudo y lo defiendo que si dos hombres, dos mujeres hacen una vida común, el patrimonio que han adquirido sea compartido. ¿Lo quiere hacer un upgrade? ¿Quiere hacer una ceremonia, una farfarra? Ok, llámele homomonion porque matrimonio viene de mater, de matriz, de mujeres con un hombre que por definición el matrimonio es heterosexual, hombre y mujer. Homomonio, lesbimonio, como quieran, yo no tengo problema en eso. Pero no confundamos la semántica porque ese es el truco que se usa para confundir. A nuestros jóvenes le dicen no, no hay sexo, hay género. ¿Género? ¿Qué es eso? Miren, la revolución se llenó la boca, sobre todo la feminista, de que defendía a la mujer. Sin embargo, inculcándole a los jóvenes que eran dueños de su cuerpo y la sexualidad, la precocidad, ¿qué sucedió? Se disparó, vean las estadísticas, se disparó el embarazo adolescente. Le arruinas la vida a esa mujer que decía defender porque no va a poder terminar los estudios, porque va a depender de un macho castigador. Entonces, todas estas cosas hay que volver a los valores, hay que volver a nuestra sociedad, por lo menos en mi época, que tenía claro que había un papá, una mamá, que habían machos, que habían hembras, que primero uno tenía obligaciones para luego reclamar deberes y derechos, de que uno tenía que aportarle al país para después que el país le aporte a uno y una serie de cosas que hay que retomar y no veo a nadie, absolutamente a nadie defendiendo eso. Candidatos cristianos, curuchupas incluso, salieron a decir esta boca es mía cuando subrepticiamente se aprobó el matrimonio homosexual. No. ¿Por qué? Porque hay que quedar bien con una minoría. No, señor, hay que decir lo que es. Y si eso me cuesta voto, paciencia, pero yo creo que la gente aprecia al que le canta la plena. Puede ser incluso que no esté de acuerdo, pero por lo menos sé que es coherente, es íntegro. Ahorita yo creo que hay un montón de entes, estos millennials, están, de verdad que están como, o sea, los respeto, pero están en una época como que muy, muy tecnológica y se están olvidando en realidad de las bases, de los valores, eso siento yo. Ahorita no hay respeto para la policía, no hay respeto para la autoridad, no hay respeto para nada. En el colegio uno no daba bien la lección, pa, reglazo, nadie se traumó. Mi mamá, mi mamá, oiga, mi mamá, eso, mi mamá parecía aborigen australiano, cogía esa chancleta, una puntería que tenía. Pero, ñaño, en la misma casa a uno le funcionó, al otro no, ahí es cuando yo digo qué pasó. pero lo que voy es a lo esencial, los padres somos los que orientamos a los hijos y el hijo cuando es tiernito no razona, entonces, un estate quieto no le viene mal, lo que está mal y es deplorable, es repudiable y sancionable incluso, es la agresión, porque eso no puede hacer uno con un hijo ni con nadie. Pero yo creo que enseñarles gratitud es lo más importante. La gratitud te da como una conciencia y como un valor al pasado, como que te da paz en el presente y visión en el futuro, ¿sí o qué? Ser grato. Gratitud siempre al favor es un deber noble y grato, por eso es que el hombre ingrato es un monstruo que da horror, alfabeto para el niño de José Joaquín de Olmeo, para mí el más grande es los ecuatorianos. Así me educaron a mí. Un mensaje para tu... Amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar. Amor de patria comprende cuando el hombre debe amar. Su patria es su hogar y el honor que los defiende. Qué bebé, este Fabricio Correa, aplauso por favor. Me dijo, cuñi, yo te quiero, ¿sabes qué cuñi? Te manejas de esas personalidades que son fubaces, así que viene un sujeco y viene aquí y arma un revolú, maneja sus cuatro cámaras como que hubiera trabajado en televisión toda la vida. Así que ñaño, de verdad que te hay love y forever and then, gracias por haber venido, cuñi, tú sabes, cuñi. Saludo a la suegre. También te quiero enfrañable. Mensaje para la juventud. Si tú no cambias, no pretendas que Ecuador cambie. La dirigencia política, la dirigencia deportiva, la dirigencia sindical, la dirigencia indígena, solo refleja lo que somos los ecuatorianos, pero lo que es una minoría, porque yo sí creo que el ecuatoriano es camellador. Si no, veamos el éxito que tienen todos nuestros migrantes. Pero Ecuador no está dando las condiciones para que con esfuerzo salgas adelante. Y eso es lo que tienes que ponerte a pensar cuando des tu voto en el próximo proceso electoral. Porque Ecuador, te quiero dar un mensaje de optimismo, Ecuador tiene salida y tiene salida rápido. Ve a cuñi. Yo he dicho, en el peloteo de calentamiento, en el primer año sentado en Carondelé, le genera un millón de empleos, no es el programa para explicarlo. Está por hacerse todo en turismo. Las dos principales vías, Guayaquil-Quito, Guayaquil-Machala, no están hechas. Todo está por hacerse. Pero, si seguimos en manos de los carteles, que son los partidos políticos, que están viendo cómo se reparten la patria, estamos jodidos. Así que, tómate en serio la obligación porque para que este país sea viable, tú tienes que cambiar. ¿Y cuánto demora en cambiar? Cuatro horas, cuñada. Cuatro horas. Cuatro horas. El vuelo de aquí a Miami, porque el ecuatoriano llega a Miami y se porta bien. Le dicen, no hable por teléfono en la aduana, cierre el teléfono. Maneje bien, maneje bien. Poga ese cinturón, poga ese cinturón. Porque él tiene respeto a las leyes. Aquí no falta el respeto a las leyes. Cuatro horas. Carlos Mar Carrasco en un año triplicó la recaudación al susto. Entonces, este es un país viable. Esto se lo maneja rapidito. Mi pregunta es, ¿Ecuador quiere cambiar? ¿Ecuador quiere cambiar? ¿Seguro? Yo me pregunto, tú como padre, ¿estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo ejemplo para que ese niño cambie y sea un hombre de bien? Eso que hay que preguntarse. Sí, señor. Se predica con el ejemplo. Se predica con el ejemplo. No se aplaude al mansito ese que le dio una botella al profesor y le subieron dos puntos. Eso no se aplaude. No se aplaude a esos muchachitos que andan regando agua o matando pájaros. ¿Sí o no? Oye, hablando del agua, el agua hay que cuidarla. Sí, señor. Yo estoy haciendo conciencia y todos los programas, todos los programas voy a repetir lo mismo. Estás cuidando el agua de tu casa. Mira lo que está pasando ahorita en Sudáfrica. Ñaño, no pueden consumir más de 50 litros de agua al día. Qué miedo. Perdona que me metan en el mensaje, pero mi última patente es un sistema que purifique el agua ante tus propios ojos para eliminar el uso de las botellas plásticas. Fantástico, Ñaño. Bueno, sé ejemplo. Ejemplo para que tus hijos cambien. Gracias, Fabricio Correda. Te adiós, Ñaño. Ah, perdón, Cuñes. Saluda, Ñaño. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Flech.